Bueno, pues aquí estamos en la prueba 2 de RetoTec y son dos servos y un LED, ¿vale? Cuando se responda bien a una pregunta de un escape room se van a activar los dos servos para abrir una caja que contiene el antisuero para volver a convertir al lagarto en cool colors, ¿ok? Entonces hemos conectado Vamos a enfocar el LED a los pines digitales 7, ¿vale? Hay que recordar que siempre el negro va con el negro, ¿ok? Que se equivoca, por lo que sea se equivoca cualquiera se equivoca, ¿ok? Entonces hay que decirle Nos acercamos, enfocamos un poquito ¿Vale? Movemos aquí, negro es tierra rojo voltaje y el blanco, en este caso, es el de datos Y luego los dos servos los hemos conectado a los digitales 2 y 3 El servo se conecta a lo marrón, ¿vale? Lo oscuro, digamos Con este es tierra el rojo sería voltaje y el amarillo señal, ¿vale? Y ya está Ya estaría la conexión No tiene mucha dificultad ¿Vale? Vale